Hola, bienvenidos a nuestro canal y muchísimas gracias por visitarnos. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos que se trata de ejercicios. No sé si tú tienes muchísimo este problema aquí, que nos gustan las mujeres del gordito que tenemos acá. No te preocupes, no eres la única, sabemos muchísimas que sufrimos este problema, pero aquí estamos para darte unas ideas de ejercicios especialmente con pesas que eso ayuda bastante para tonificar o para dejar ir ese gordito y acompañándolo con una comida saludable, pero vamos a ver estos ejercicios. Aquí van. ¡Suscríbete al canal! 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 por lo menos una vez por semana, espero que te gusten y si quieres ver videos como este, por favor suscríbete a nuestro canal, lo vemos la próxima semana, adiós. Muchísimas gracias por visitarnos nuevamente, nuevamente, ¿sabes qué tal es la primera vez? Ok, hola, muchísimas gracias por visitarnos a... Mejor me acomodo, sí. Hola, gracias por visitar nuestro canal otra vez.